¿Todavía piensas viajar? Sí, de todas maneras. Bien conseguido el billete, me voy. Sobrino, si yo tuviera billete, te lo daría, ¿no? Tú sabes que te apoyo, pero no tengo. Lo que sí puedo hacer es dejarte cantar en el micro. Puedes sacar un billetito, ¿no? ¿Qué dices? Puede ser, ¿ah? Mañana arrancamos. Ya, sale. Ahí está, vaya. Pobrecito, mi sobrino. Yo sé muy bien por lo que está pasando. Y sé también que es imposible casarse con una chica de billete. Así es la vida. Yo también entendí que mi historia con Isabela ya fue. Nunca más. ¿Pepe? Isabela. ¿Estás ocupado? No, para nada, para nada. Quería hacerte una pregunta. Lo que tú quieras. ¿Estás saliendo con alguien? Te lo voy a hacer. Nunca te pude. ¿Pepe? ¿Ah? Pepe, te hice una pregunta. ¿Me escuchaste? Ah, sí, sí, sí. Ah, ya, ok. Sí estás saliendo con alguien. Olvídate, no dije nada. No, 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 no. Quiero decir que sí te escuché. Y no, no, no estoy saliendo con nadie. Absolutamente nadie. Totalmente solo, libre. O sea, ni siquiera con una trampita. Isabela, por favor, ¿qué estás diciendo? Yo, yo, yo soy un tipo serio, no hay trampitas, ¿no? Por favor. ¿Y qué piensas del amor? ¿El amor? Ah, este, yo, yo, yo sí creo en el amor, sí creo en el amor. Ah, qué bueno, porque los hombres últimamente no son nada románticos. No, yo sí, yo sí, yo soy recontra romántico, sí. Me, 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 me encanta Camilo Sexto, Manzanero. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Ah, hasta la jona escucha, Lucina. Eso me parece perfecto. A veces el destino puede unir a dos personas que estaban muy cerca, pero que nunca se habían dado una oportunidad. Totalmente de acuerdo. Claro, eso es. El destino. Hay que darse una oportunidad. ¿Lo dices en serio? Yo pensé que a ti te gustaba estar soltero. No, 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 para nada, para nada. Yo, yo, yo soy soltero porque, 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 estoy esperando a, a la mujer de mi vida. Ah, eso suena interesante. De repente la mujer de tu vida está más cerca de lo que te puedes imaginar. ¿Si tú lo dices? No, yo no lo digo. Yo lo sé. Ya has esperado mucho tiempo. Ahora tu vida va a cambiar. Bye, bye. Pero, Isabela, ¿no me vas a dejar así? Pronto tendrás noticias mías. Estás soltero, ¿no? Sí, estoy soltero y disponible. Esperaré toda la vida si es necesario. ¡Se me hizo! ¡No lo puedo creer! ¡Se me... ¡Al fin se me hizo! ¡Se me hizo! ¡A la piste, Inmetri! ¡Tito! ¡Tito, Tito, levántate! ¡Se me hizo, se me hizo! ¡Se me hizo, Tito! ¡No vas a comprar, deja dormir! ¡Levántate! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡O tú solo piensas en chuparlo, compadre! ¡Estoy cansado, déjame dormir! Cuando te cuente lo que me acaba de pasar, no vas a poder dormir, hermano. No creo, ¿eh? Ya, a ver, cuéntame, tanto frías. Ah, no, pues así no, pues, hermano. Así no tampoco, ¿eh? Sí. Mejor no te cuento nada porque no me vas a creer. Vas a decir que soy un mentiroso que me ilusiono por gusto. Ya te conozco, ya. O sea que ahora no me vas a contar. Por la pura me despiertas, ¿no? Oye, ¿sabes qué, compadre? No frías, si no me quieres contar, no me cuento. Es igual, no me vas a creer. Sigue jateando, nomás que yo voy a jatear. Ya, jatea. Ya, a ver, está bien, ya, ya, cuéntame. Es sobre Isabela. Ah, ese cuento ya me lo sé, compadre. Tito, Tito. Quiere conmigo, quiere conmigo. Nunca te puedo, ya.